... Antonio Silván, consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...ha comparecido a petición propia y con carácter de urgencia... ...ante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente... ...de las Cortes de Castilla y León... ...para informar sobre el lago de Sanabria. 44.688 análisis sobre 12 parámetros de calidad del agua. Transparencia, pH, oxígeno, fosfatos, nitratos, fitoplactón. 44.688 análisis efectuados conforme a la metodología... ...establecida por la normativa europea... ...por la Directiva Marco del Agua... ...y que invariablemente concluyen... ...en el buen estado de las aguas del lago de Sanabria. Por otra parte, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo... ...ha intervenido en la cuarta jornada sobre financiación autonómica... ...organizada por el Norte de Castilla. Es el momento de todos ponernos a trabajar... ...y conseguir un gran acuerdo de comunidad... ...donde todos estemos implicados... ...porque lo necesitan los ciudadanos que viven aquí... ...necesitan que les defendamos. En el Palacio del Senado de Madrid... ...el consejero de la Presidencia y portavoz... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...ha comparecido en la Comisión General de las Comunidades Autónomas... ...donde ha debatido el informe acerca del contenido autonómico... ...del proyecto de ley de racionalización... ...y sostenibilidad de la administración local. Se ha ido corrigiendo el proyecto de ley... ...y se consigue una ley que es sensible... ...a los intereses de Castilla y León... ...pero sobre todo que es sensible con los ciudadanos... ...especialmente del medio rural de Castilla y León... ...para seguir podiéndoles prestar unos servicios esenciales... ...de educación, sanidad, servicios sociales de calidad... ...que ha sido nuestro principal objetivo... ...defender los intereses de los ciudadanos de Castilla y León... ...y sobre todo de los menos protegidos... ...los que tienen más dificultades... ...que son aquellos que viven en el medio rural. Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha entregado el premio Toro de Oro 2013... ...a la ganadería Montalvo... ...al mejor estado de la Feria de Salamanca... ...donde además ha aplaudido la declaración... ...como Patrimonio Cultural de la Crianza y Selección... ...del Toro de Lidia. Una ley que además reconoce de manera expresa... ...como aspectos de la tauromaquia... ...en cuanto que lo considera como un valor global... ...en el que se integran valores culturales, artísticos, creativos... ...y también la selección y la cría del toro. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación del decreto... ...por el que se regulan los establecimientos de turismo rural... ...en Castilla y León. El decreto cataloga los alojamientos de turismo rural... ...en las siguientes figuras... ...casa rural, hotel rural y posada... ...y su categorización en cinco niveles distintos... ...en función de sus equipamientos... ...de sus instalaciones, servicios... ...identificándolos con estrellas verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!